Bienvenidos al informativo de la Alcaldía de Pasto Información Pública de Interés El alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoñez, acompañado del Gabinete Municipal, llevó a cabo un Consejo de Gobierno en la Comuna 12, donde se escucharon las inquietudes de los habitantes del sector. Blanca García, Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio La Carolina Ha sido el único alcalde que ha estado pendiente y cumpliendo con las necesidades de cada barrio y de la comuna. Todo lo que se ha pedido en realidad sí nos ha cumplido. Olmos Mesías, Presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Fray Ezequiel Moreno Se han manifestado todos los problemas que tenemos en nuestra comunidad y que se siga haciendo esto ya que tenemos muchas falencias, muchos problemas. Luis Carlos Mesías, Presidente de Asohac de la Comuna 12 Supremamente satisfechos porque realmente la gente vio que el alcalde tiene esa voluntad y esa voluntad de atender a la gente, de ver los problemas que ellos tienen y de en parte solucionarlos, como él mismo dijo. Durante el encuentro, los representantes de cada barrio, quienes presentaron las problemáticas que afectan a sus sectores, se declararon confiados en que serán atendidas por parte de la Administración Municipal. Alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando. Un diálogo con una comunidad respetuosa, que hace las sugerencias, que hace las peticiones y por eso nos compromete aún mucho más para poderle cumplir a esta comunidad y poder, en la medida de las circunstancias, de las limitaciones presupuestales, satisfacer estas necesidades básicas que mejoren la calidad de vida de todos los habitantes. Al final del encuentro, la comunidad expresó su gratitud con el Gobierno Municipal de abrir este tipo de espacios que permiten un diálogo directo y franco. El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha seleccionado a Pasto para lanzar los nuevos cursos de formación gratuitos disponibles en los puntos Vive Digital y certificados para todo Nariño. Jonathan Huerta, Subsecretario de Sistemas de Información de Pasto. Lo que consta son de cursos para el cierre de brechas digitales. Esto está ordenado en nuestro Plan de Desarrollo Pasto Educado Constructor de Paz. Van a ser certificados por la Universidad Joaqueta de Olozano para que tengan un plus en su hoja de vida. Olmedo Castillo, líder del Ministerio de las TIC para Nariño. Pueden desarrollar capacidades y aprender en tres temas que son fundamentales como son ciudadanía digital, soy tecnonauta y cómo la gente se acerca al uso del ecosistema digital. Fernando Martínez, inscrito a los cursos. Se establecen horarios fijos, hay asesorías con docentes bien cualificados y que pueden asesorar a la ciudadanía en cada una de las fases de las TIC. Las personas pueden inscribirse entre algunos cursos a formulación de proyectos de desarrollo, diseño de sitios web, series de animación digital y dibujos animados, producción audiovisual, ilustración básica en Illustrator y Photoshop, programación y desarrollo de software, entre otros, a través de los ocho puntos Vive Digital que existen en el municipio. Continuamos con más información. Hasta la fecha, 32.055 personas y 166 mascotas están inscritas para participar en el séptimo simulacro de evacuación por sismo que se realizará el próximo miércoles 25 de octubre. La Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastre y Cuerpo de Bomberos hacen un llamado a los ciudadanos para que se registren en la página www.gestionderriesgopasto.gov.co que posibilitará que las entidades realicen el seguimiento y se determine la cifra real del número de participantes. La Administración Municipal convoca a todas las personas con derecho a participar como representantes del Consejo Territorial de Seguridad Social de Salud del municipio para presentar una terna ante el despacho de la Secretaría de Salud de Pasto hasta el 13 de noviembre de 2017. Los miembros del Consejo serán designados por un periodo de dos años contados a partir de la fecha de posesión ante el alcalde de Pasto. Los interesados pueden obtener mayor información a través de la página www.saludpasto.gov.co Mayor información en la página web www.pasto.gov.co o en nuestras redes sociales Alcaldía de Pasto en Facebook y Twitter.